Música Mi mujer me tiene frito macho, yo creo que se pasa las horas muertas buscando cosas para echarme en cara y claro, como no las encuentra, se las inventa ¿Pero qué te dice? Pues sus paridas, que si tiene los pies fríos, que si ronca, que si no te veo el pelo, que si no la saco a cenar ¿Pero hace cuánto tiempo estáis casados? Joder, ya ni me acuerdo, hace un huevo ya Si es que el matrimonio es algo muy complicado ¿Y tú qué cojones sabrás si no te has casado en la vida? Hombre, pero hablo con gente como tú, que estáis hasta las pelotas de todo ¿Eh? ¿O me vas a decir a mí ahora que no estás harto? Hombre, un poco harto, pues sí, las cosas como son, harto, pues sí Aquello del principio todo son risas y maripositas, pues ahora ya, como que no Hombre, pues sí Si es que la gente se piensa que las cosas duran para siempre y una puta mierda Ya coño, pero a ver, tampoco pido tanto De todas maneras, a ver, a ti te pasará igual, no tienes ninguna queja de ella Eh, niño, me pica el nabo Oye, ¿a este qué le pasa? ¿Quién es? ¿Eh? Ah, mi hermano Luis, que no se podía quedar solo en casa Ya, pero ¿qué hace aquí? Coño, te lo estoy diciendo, que si le dejo solo, se me bebe Mr. Proper No jodas, ¿y para qué? Joder, que tiene un retraso mental Ya, 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 si se le nota Y claro, me le tengo que llevar a todas partes, pero vamos, que él está en su mundo, tú a lo tuyo Ah Pues eso, que lo que tu señora te echan cara, seguro que también se lo puedes decir a ella Si además llego a mi casa de noche, agotado, de currar como un cabrón, ¿qué queja va a tener? Pues yo que sé Se me cabrea por todo, coño Ah, ese pote mamonazo ¿Pero qué coño? Ah, ni caso, has probado a regalarle flores ¿Para qué? ¿Qué gilipolleces es esa? Hombre, a las mujeres le gustan las flores, es un detalle Si le llevo flores me las tira la cara Es una vegana de esas que está todo el día con el clima cambiático, no sé qué coño Y se me cabrea Las mujeres cabreadas son como una olla express, pero sin el pitorrito para avisarte Pitorrito, ese pote mamonazo Joder, con tu hermano está hecho polvo, ¿eh? Ya, y además está salido, no veas como tiene a las vecinas No jodas, ¿qué hace? Se las cepilla todas Venga, hombre Que sí, que a los tontos les da siempre por lo mismo Y este parece ser que tiene un nabo de tres metros y ellas encantadas Pero bueno Ah, ese pote para puta Joder, pero es que no lo entiendo, ¿qué dice? Ah, ni falta que hace, bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué de qué? Que qué vas a hacer con tu mujer A ver si lo que le pasa es que no le das mandanga de la buena y está vinagrada Yo le doy mandanga cuando puedo, que estoy agotado, coño Que me paso el día de aquí para allá, currando como un cerdo Pues va a ser eso, ¿eh? Yo que tú me tomaba alguna vitamina de esas que venden Y la ponía mirando a Soria Y ya verás cómo se le pasa la tontería A Soria mirando a ese pote mamonazo Joder, con tu hermano, ¿qué coñazo? O mejor Mira, dejamos a Luisito en tu casa A tu mujer la pasa la ITV Y la dejas suave como el culo de un macaco Y ya verás cómo te dejan paz en unos días Pero qué cojones dices Que sí, hombre Sí, claro, y con unos cuernos de metro y medio, no te jode Pero que no, hombre Si ahí no habría malicia ni nada ¿No ves que es un pobrecillo? Un pobrecillo que se follaría mi parienta Pero en plan terapéutico sin vicio Ahí no habría maldad A ese pote de Luisito Con las putas mamonazos ¿Pero cómo me voy yo a creer que este pollo se cepilla a nadie, coño? Bueno, menudo es Si liga más que yo al cabrón Que no, que no Los cojones, sí, hombre Pues no me faltaba más que encima tener que aguantar unos cuernos ¿Y cómo sabes que no te los pone ya? Oye, me estás jodiendo el día, eh Si lo sé, no te cuento nada Se pote va tu puta mamonazo Oye, dile a este que se calle Que al final le voy a calzar dos hostias que... Ni caso Lo que pasa es que ha oído lo de tu mujer y se ha emocionado Sí, porque se emocione con su puta madre Vamos, hombre, no te jode ¿Pero qué puedes perder? La honra ¿Te parece poco? Cállate, Luisito Sí, cállate, que me tienes hasta el nabo Que no, que no, que paso Pues tú verás Me cago en todo Sí, pote Que te calles, Luisito Su puta madre con el tarao Mira, tú piénsatelo y ya me vas contando Me cago en la leche, será posible Bueno, ¿qué? Que ya me he enterado de que tu mujer ya no te da el coñazo ¡Hijo de puta! Pues porque el lerdo de tu hermano se ha metido en mi casa Bueno, pero a que tu mujer ya no te da el rollo Mi mujer ni me habla Que está todo el día tirándose a ese cabrón Y yo ahí, en el cuarto de estar, en el sofá Oyendo a los dos follar como monos Pedazo de mierda Bueno ¿En qué hora te conté nada? Si tú no eres un amigo ni eres una puta basura, hombre Oye, que yo te ofrecí una solución con mi mejor intención Anda, coño, ibas a tomar por culo tú Y el lerdo de tu hermano Me cago en...